Hola, hola, hola a todos, hola a todos. Gracias a cada uno de ustedes por estar en mi canal. Tengo el honor, el placer, el privilegio de tener aquí en mi plataforma a una persona que mientras hemos tenido la oportunidad, siempre lo hemos visto a él hablando de la historia de otros artistas. Sin embargo, hoy yo quiero que hablemos de la historia de él, de nuestro gran querido Eugenio Pérez, una eminencia de nuestro país. ¿Cómo está usted? Gracias, hijo mío. Patrimonio cultural, Eugenio Pérez. Bendiciones. ¿Cómo está usted, profesor? Súper potente, como la emisora de mi familia, de mi madre, la 104.5, aquella época en donde comenzamos el programa mío, Salsa Picante con mi hermano William Pérez. Pero cuando tú me llamaste y siempre he sido un fanático tuyo. Gracias, gracias. Y de Alofoque, Santiago Matías, mi hermano. He estado siempre presto a colaborar con ustedes. Gracias, gracias. Maestro, la influencia de usted en la salsa viene de ahí de su familia. Sí, de mi madre y mi padre. ¿Tú sabes que mi padre era cantante de La Voz Dominicana? Le hace hoy CTV Canal 4. Cuando la semana aniversario mi padre y yo, un niñito, me llevaban al Canal 4. y yo veía a Cortigo y su combo con Imar Rivera saliendo de una botella de ron, cantando perfume de rosa, tiene tu alma. Y mi madre, la sonora matancera al mediodía, de fiesta con la sonora. Yo, se me metió esa música que no se llamaba Salsa, sino Huaraca, Huahuancó, Son Montuno, Mambo. Y se me metió ese gusanillo dentro de mí y por ellos yo soy salsero. Ok, pero yo tengo entendido, usted es un profesional de los números. CPA, Contador Público Autorizado, Licenciado de Contabilidad. Ok, pero independientemente de su carrera, usted también ha hecho su carrera dentro de lo que es la salsa, preferiblemente, específicamente. ¿Cómo es que se da el paso para que usted por primera vez comience a trabajar con algo que tenga que ver con la salsa? ¿Cuál fue su primer trabajo? Porque déjenme decirle que quizás muchos jóvenes que saben quién es Eugenio Pérez, pero desconocen que desde el productor de televisión, de radio, desde el productor que escribió en un momento para periódicos. O sea, ha hecho de todo en lo que tiene que ver con el espectáculo. Pero el primer trabajo suyo, con lo que tiene que ver con salsa, ¿cómo fue? Mira, es una historia de mucho tiempo, pero lo importante es que yo me inicié estudiando en la edición Juan Pablo Duarte como un muchacho que quería hacerse un profesional, pero teníame inquieto con la música. Y desde principios de los 60 yo incursioné en la televisión, en el Dominican Bandstand, música norteamericana. Yo sé, fue una mímica de los Four Seasons en el Dominican Bandstand, un programa que producía Pedro María Santana en el Canal 7, la Intel. La Intel. Y luego de la revolución, cuando llegó la revolución, esa música norteamericana se echó a un lado y se fue a la música Nueva Ola. Nos fuimos al Canal 4 en Ola Nueva Ola con José Joaquín Pueyo, José Joaquín Pérez y Mac Cordero. Ahí seguimos haciendo trabajo de la Nueva Ola, los impara. Pero posteriormente seguimos avanzando y Rey Reyes, que tú conoces hoy con ese nombre. Claro, Rey Reyes. Momón, Momón me dijo una vez, yo quiero que tú vengas conmigo a mi orquesta, Momón y su conga. Y una noche en el, en Sanche Luperón, Santo Cura de Al, por ahí, yo fui a la fiesta y le dije, yo entro si tú quitas la conga que tú tocas y viene conmigo al frente a cantar los dos. Y así se inició la Nueva Potencia. Fue la Momón y su conga. ¿Quiénes eran los músicos? Bodicepede en el piano, Juli Mateo, que cumplió tres años de fallecido, en la trompeta, Milano en el timbal, Sergio Hernández con nosotros en la vocalización. Y todo eso se sumó, hicimos ese grupo. Ese grupo se presentó en los dos principales programas de esa época. En Color Visión, que ya estaba comenzando en el 69, a Color, en el Hotel de Jaragua, Sábado Espectacular, con Tito Capuzano, tocamos ahí, en el Jaragua, porque no estaba donde está, era en el Jaragua. Y Osvaldo se va de ronda, Canal 4. Ahí tocamos. Luego, ¿cómo salí? Bueno, me salí, porque mi madre me dijo, tiene que estudiar. Fuera la música. Tú la puedes seguir después, pero estudiame. Hay que estudiar. Me quité, entré a la universidad, pero estando en la universidad, yo seguía con la música. Herminia, Nancy, los clubes durísimos, y agua fría. Pero mi madre me dijo, no, esto está muy forzado, mi hijo. Tiene que soltarlo. Y tuve que soltar la música. ¿Y ahí se dedicó 100% a su...? A mi profesión. Contabilidad. En la universidad, mis profesores me iban a ver tocando en los sitios, pero mi madre me dio muy apurado y me dijo, no, 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 no. Y me dediqué. Ok. ¿Y cómo te aprendí a tocar instrumentos? ¿Y qué instrumentos ustedes tocaban? Yo comencé a tocar ahí mismo. Comencé con las maracas, luego la clave, luego el bongó, luego las congas. ¿Pero cómo usted aprendió a tocar? ¿Usted estudió eso o eso lo tenía adentro? Lo estudié adentro de mí. Empírico. Como Rafael Littiel, que tocó piado sin estudiar. Habemos personas que somos empíricos, pero tenemos la facilidad de ejecutar cualquier instrumento. La capacidad sin tener que estudiar. Pero me gradué licenciado en contabilidad, trabajé en una de las firmas de auditores más grandes del mundo. Mi profesor que me daba auditoría en la universidad me invitó a ir a la Price a tomar 10 exámenes a ver si yo era verdad que yo era un león. Y lo partí los 10. Los 10 lo partió. Y me dieron la Price. Price Waterhouse. Mamá, sí. Esa institución me hizo un hombre que posteriormente me sirvió para ver las principales empresas de nuestro país. Los bancos, Chase Manhattan Bank, Roger Bank, el VHD, empresas como Cervecería Nacional Dominicana, Reflexo Nacional de Coca-Cola, Manicera, Pollo Cibao, Proteínas, Bermúdez, Uca Maima, Philly Murray y todas esas empresas yo las caminé como auditor. Ok. Pero hay una cosa. Su profesión era contador, contador, contable. 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 Su profesión era contable, pero su realidad era la salsa porque esa era su pasión. Pero yo siendo contador, ya, estando en Price, la Sociedad Industrial Dominicana me pide por las relaciones que yo había tenido con ellos y don Roberto y José Miguel Bonetti y yo quiero a ese, a mí. y un compañero de Price que era auditor de la Manicera, Julio Cross, me llama, Eugenio, los Bonetti te quieren aquí. y yo le dije, ¿qué quieren darme? Tres sueldos más que eso, carro, gasolina, trayecta de crédito. Digo, dame, dame, ahí me fui. ¿Se fue a Pondra Bonetti? Veinte años. ¿Veinte años? Auditor, subauditor, gerente financiero, director de mercaderos valores, con ellos. y gracias a Dios le agradezco a José Miguel y a Roberto, a Alberto Bonetti y a Jaime, a quienes yo trabajé de cerca, a Luis Manuel Bonetti, que ha sido un gran puntal de los Bonetti, don Virgito, el papá, el tío y toda esa gente me quisieron muchísimo y yo me fui cuando yo dije, bueno, no voy más. Pero estando allá yo hice mi compañía de disco, Caballo Récord. Ahí vaya, para allá iba yo que escuché Caballo Récord, que mucha gente creen que es un señor, una eminencia de nosotros que simplemente es un historiador que sabe de historia, pero no se imaginan todos los aportes que hizo desde la salsa principalmente con Caballo Récord. Si los salseros tuvieran un poquito más de punch, me dieran un trofeo a mí. ¿Por qué? Porque lo mejor del salsero en mi sello estuvieron primero José Alberto el Canario. Los tres LP primero cuando se fue de la típica lo hice yo aquí en el país. Típicamente José Alberto el Canario y Latino está él. Tres LP saqué. ¿Qué temas tú me preguntas que hay? Oh, Río Manzanares típicamente desesperado supongo que sí, supongo que no de Jackie Núñez si o no no cuesta mucho todos esos temas los pegamos durísimo de José Alberto pero yo tenía a Nelson Cordero el varón Plátano Maduro no vuelva a ver autoría mía o sea lo pegamos nosotros pero tenía a Ricky Ricardo Ricky Ricardo que me lo llevó me lo llevó Gerardo Díaz el de los Thorough Band y el de la el de la la manzana y yo le grabé su LP a Richie pero también tenía a Vicente Pacheco con tus 20 años eso fui yo que lo metí y los nietos de Rey con la doncella todo ese trabajo lo hicimos nosotros pero Santiago Cerón estaba en mi en mi sello Santiago Cerón también y el gran palo ¿cuál fue? el conjunto clásico el conjunto clásico desde los Rodríguez comenzando amigado los Rodríguez no se sabe cuál a dónde después llegamos cantar con Tito Ari después metimos felicitaciones Piragüero después metimos José Bello vaselina para Piragüero después metimos si no bailan con ellos no bailan con nadie el Faisán Teresita después metimos con otro clásico homenaje Fernando Villalona señora Ley después metimos Panadero después volvimos a meter a José Bello con la palabra amigo después metimos ¿el Javier de Caballo? Caballo todo eso fui yo la promoción me costaba barata 20 pesos ¿por qué? porque el dólar estaba al 3x1 20 pesos a la promoción a cada locutor que me trabajaba porque la gente dice pero el locutor hay que remunerarlo porque el locutor es el que pone los discos y la emisora también entonces ¿por qué no darle un cariñito a los locutores? claro claro que sí siempre yo le daba su cariñito que al 3x1 20 pesos era un dineral sí y Daniel Santo con el conjunto clásico Raulín Rosendo el Lago de Matrulla Raulín Rosendo también oh el Lago de Matrulla no hay pecado eso era mío yo era que sacaba ok Tony Rivera el que tiene en el bolsillo y habla ok económicamente tuvo ganancias Caballo Record bien yo pagaba un dólar por cada disco vendido en el 83 estaba el 3x1 yo vendía los discos a 4 y 5 dólares cuánto me ganaba después de los gastos que tenía los otros eran míos cómo me controlaban Lee Miles y asociados y la gente de GB Records yo pedía 5.000 carátulas a Lee Miles originales y me mandaban Stompers Label y yo imprimía aquí en Promuca con Lo Blandino y con Dicomundo con Licenciado Nina en la María Montez ese caballo lo dijo y cuando yo vendía los 5.000 carátulas yo le pagaba 5.000 dólares y pedía otros 5.000 discos más y por ahí yo pagaba ¿hasta dónde llega Caballo? o sea ¿en qué momento Caballo Record dice ya? ¿hasta aquí llegamos? no mamá no mamá porque yo tenía compromiso con la manicera como gerente y me estaba llevando mucho tiempo porque Hugo Adames que era mi socio mi maestro el monseñor de la salsa se me fue a Providence y me dejó solo entonces yo solo no podía porque yo estaba con un compromiso con la manicera pero estando en la manicera Carlos Batista Matos me llama un día me dice yo creo que tú me escribes un artículo para la tarde alegre en el 88 87 por ahí que diga ¿por qué los dominicanos no bailan salsa? ¿cómo que por qué no bailan salsa? no saben bailar salsa ¿el dominicano sabe bailar salsa o no? eso me dispidió un artículo y yo lo escribí y lo tengo en el libro que yo escribí la salsa en la República Dominicana mi primer artículo y yo expliqué por qué no bailan salsa pero no sabían en esa época después ya no ya saben duré 15 años escribiendo la tarde alegre todos los viernes una página entera de salsa picante que no era mi programa todavía mi programa de radio que mi hermano William de la 104.5 la superpotente que la emisión era de mi mamá y de mi hermano me llamaron y me dieron es que yo estoy en la manisera cuando yo salí de la manisera y me integré 22 de abril del 95 26 años que yo hice ese programa y Etiqueta Tropical tiene su historia el programa de televisión Charlie Mariotti y José Miguel Bonetti Jr yo lo integré a Telemax Canal 52 que me lo ofreció me lo ofrecieron los hermanos Grullón Marisa Andy Grullón y ellos este canal te lo vamos a dar a ti yo voy a buscar a mis socios y busqué a José Miguel y a Mariotti Mariotti me puso el nombre de Etiqueta Tropical al programa y lo iniciamos en el 96 en Telemax era los sábados en la noche siempre ha sido sábado sábado en la noche yo recuerdo sábado igual 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 está sábado ahora mismo en el canal 4 todavía está ahí ¿cuántos años ya te quedó? 11 25 años 25 años igual que Salsa Picante en radio porque ese Salsa Picante salió de la página a 6 columnas que yo tenía en última hora pero yo escribía en el listing diario también la revista Escala yo hacía los domingos los picaditos que era sustituyendo a Ramón Cuello con echando párrafos Ramón se fue y mi granja me dijo a mí no escribíme los picaditos ¿usted siempre ha escrito sobre Salsa? yo he escrito de todo no solamente Salsa porque yo estoy autorizado con todo el movimiento lo nuevo por eso yo no me encase yo en la Salsa Vieja yo mezclo yo soy un albañil de la Salsa ¿por qué albañil? porque los albañils mezclan y también soy un químico de la Salsa porque los químicos mezclan yo soy un mezclador de Salsa yo nada más no pongo lo viejo yo pongo lo nuevo y lo del pasado reciente para Salsa Salsa romántica pero me voy allá atrás a los clásicos hay una cosa a ver si usted me cuenta esto hubo un momento en que usted perdió todo usted y su familia perdieron todo sí ¿qué fue lo que sucedió? mira cuando tú tienes un capital y está bien monetariamente mi familia y yo estuvimos muy bien compramos nuestra casa estando en la manicera compramos vehículos compramos todo para nuestros hijos estudiaron pero llegó un momento teníamos una tienda en Plaza Central tienda no un local nuestro con tienda de ropa fina de mujeres que en estación bautista frente a nosotros se originó un incendio que llegó obviamente a nosotros al local y dañó más de veintipico millones de pesos que teníamos en inversión ahí pero cuando solicitamos el seguro a la colonial que siempre nos nos reenganchaban el seguro cuando se vencía pero como ocurrió eso cuando revisaron la póliza había un día o dos días que se había vencido y dijeron que no y nos sacaron los pies yo lamento que la colonial haya hecho eso porque nosotros lo peleamos ganamos la primera instancia pero no sé qué pasó con el abogado y con la colonial que después nos tumbaron todo y luego perdimos todo se quedó en el aire usted perdió todo y después pedimos préstamo hipotecando nuestra casa nuestro vehículo y todo para levantarse otra vez para levantarse y no pudimos no pudieron ahí nos cayó todo el mundo todo el peso de lo que habían perdido y de las deudas pero todo eso lo asumí yo porque mi esposa que era la que estaba al frente no tenía culpa y yo le dije no 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 yo soy responsable de todo los abogados me cayeron encima a mí me querían quitar todo yo le dije que yo le iba a pagar y obviamente le fui pagando los pagaré notarial que firmó mi esposa que no fui yo pero si era firmado soy yo mi esposa qué pasó que resolví todo y nos paramos gracias a Dios otra vez y estamos súper bien gracias a Dios hoy porque tenemos negocios que nos están dando los créditos y valores que perdimos y que ya no le debemos un centavito a nadie gracias a Dios pero que dé bien con la la sociedad y con mi esposa principalmente RMM Récord cuéntame de RMM Récord yo sustituí a un grande de aquí Eury Cabral era el director en el país de RMM y tuvo baja así como yo él y su esposa Sinaida decidieron irse a residir a la Florida y Eury llamó a Rafi Mercado y le dijo el sustituto mío es Eugenio Pérez llámenlo y contrátenlo así pasó me llamaron me contrataron y yo fue el director ¿a quién manejé? ¿a quién? Celia Cruz Tito Puente Mark Kender la India José Alberto el Canario Tito Nieves Oscar de León Tony Vega Ismael Miranda Isidro Infante Sergio George Yanko Cheo Feliciado pero lo más importante doctor doctor con L para que la gente entienda doctor Nata mi hijo también estaba el Latin Jazz Tropic Jacks que yo manejaba Miguel Camero Hilton Ruiz Dave Valentín Humberto Ramírez Tito Puente Eddie Palmieri todo eso lo manejábamos y el merengue lo manejaba Luisín Martí el merengue con Manny Manuel Angelito Villalora y un grupo eso era un sello un sello de Puerto Rico era Nueva York dentro de RMM si pero el sello la base del sello era de Puerto Rico Nueva York Nueva York allá en Soho ok en Broadway y Houston allá abajo ¿qué tiempo hizo usted en RMM? hasta que del 2000 de 1996 hasta el 2000 hasta cerca del 2000 cuando fracasó por un problema con Glenn Monroy el hijo de Gilberto que le hicieron un tema Gilberto Monroy le hicieron un tema llama Yo Soy con Tito con Cheo Gilberto y Papo Luca y le cambiaron una letra y Glenn lo demandó y Rafi no hizo el arreglo y Glenn le ganó 7 millones de dólares y quebró la empresa quebró la empresa ok antes antes de seguir compartir la historia ya déjame ver si yo entiendo algo que pasa que pasó en ese tiempo con la salsa la salsa de los 70 es una salsa totalmente rumbera ¿verdad? llega a los 80 sigue siendo rumba pero ya a los 80 al principio o a mediado quizás comienza a ser ya más sentimental la palabra y salsa ok entonces eso hace que el público se 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 enfoque en esta salsa nueva y ahí es como donde prácticamente comenzamos a ver hasta el mismo Cheo Feliciano y todos estos artistas que eran rumberos comenzaron a hacer salsa romántica también Frankie Ruiz Lalo Rey de la Paz Paquito Guzmán o sea realmente la salsa de rumba como que saturó en un momento fue bueno fue que ellos hicieron la Fania que hicieron hacer un crossover para meter la música salsa a norteamericana y fracasaron oh entonces ahí entró la palabra salsa y luego las sad records con el son montuno oh ahí fue el gran lío pero la verdad salsa se metió con Luis Ramirez Rey de la Paz y fue un boom tremendo si eso fue una locura para ese tiempo de hecho incluso yo leyendo me di cuenta que luego cuando los salseros netos de nosotros se dieron cuenta de lo que estaba pasando con esa salsa nueva comenzaron a hacer mucho salsa de esa porque por ejemplo tenemos a un canario que un canario estaba con la típica y era era picante pero después también tuvo que hacer álbum de salsa Tito Nieves Tito Nieves Todivega Todivega Todito Lalo Todito eran salseros Paquito entonces el grupo se metió a Romántico que fue la época de los 80 hasta después que ya pasó esa fiebre entonces siguió a Andy Montañez Andy Montañez Oscar de León todo todo ese grupo hizo y conectaron ellos en ese tiempo todos conectaron oh que bien entonces el público lo que se enfocó fue es como si tenemos lo que está pasando con la música global ahora mismo que la gente está con lo que está eso es lo que está ahora y eso es lo que vamos a hacer y quiero darte un dato siempre ha habido géneros que quieren opacar la salsa y no pueden la lambada en un tiempo le hizo competencia la lambada era un escándalo por ejemplo las cosas que hacían grandes grupos de España que metieron pero que va siempre era pasajero siempre la salsa y la salsa siempre maestro pero esto es un dato aquí usted es villajuanero yo nací en Villajuana usted nace en Villajuana yo nací en Ciudad Trujillo en Villajuana Ciudad Trujillo era cuando vivía el sátrapa Rafael Leonida yo nací en la época de Trujillo en la calle 15 esquina 6 ¿cuál es la calle 15 y cuál es la 6? la 15 de la moca esquina Tunti Cáceres ahí nací yo y me crié en Villajuana en Villajuana 34 entre Juan Heraso y Moca porque después de la revolución entonces yo antes de la revolución 14 años yo me mudé a la moca a las 34 que mi mamá tenía una solar hizo una casa y nos mudamos de ahí y ahí me agarró la revolución porque yo tenía 14 años allá en Villajuana que mi papá trabajaba en la Olivetti y en la Fiat que era en la empresa que estaba en la San Martín aquí en la moca o calle 15 y San Martín donde estaba el aeropuerto General Andrew ahí enfrente ahí era el aeropuerto allá había un aeropuerto el aeropuerto donde viajaba todo el mundo la Panamérica a mí me dijeron eso de que había un aeropuerto por ahí donde tú ves la bomba que hay ahí en la San Martín en la bomba en la San Martín enfrente ese era el aeropuerto la John F. Kennedy y todo eso hasta allá hasta la PEC ese era el aeropuerto a mí me dijeron que el centro olímpico era un aeropuerto ese era el aeropuerto todo eso después hizo la Balaguer hizo la John Kennedy la 27 de febrero hizo la Luperón y si no hubiese sido Balaguer tuviéramos uno encima de otro porque eso ha sido un paro la John Kennedy y la 27 de febrero y la Luperón maestro yo me he quedado pensando en eso pero nosotros nos vamos a quedar sin salsero ¿cómo fue? nos estamos quedando sin salsero maestro no están todos ahí pero se nos están yendo mucho maestro ah que han fallecido sí es verdad hay una horqueta allá arriba ya Bacheco la está diciendo ya se puede tocar allá arriba no ya la tenemos te la saco déjale 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 a ver piano Jarlo sí Jarlo que fue los otros días Jarlo el bajo Salvador Cueva Salvador Cueva ajá el bongó Roberto Rojera Roberto Rojera fue los otros días también la conga Barreto Barreto sí es verdad el timbal Tito Puente es verdad la trompeta Roberto Rodríguez el primer trompeta de Barreto ah bomberito salsuera de Pacheco dominicano ajá Larry Spencer de Barreto ajá el trombón Barry Rogers ajá está allá también tenemos a yo tenemos a Pacheco para que no no el trombón Luis Can ajá el otro judío ajá ajá yo montaron el cuatro ajá yo montaron y Pacheco dirigiendo y los cantantes los cantantes Picote esto es la voz esto es la voz Celia Santito Colón Santito Colón Celia 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 Cano Cano no no porque es de la Faria ah de la Faria ok ok quien más se me fue Ismael Quintana Ismael Quintana ese grupo está cantando allá arriba con Pacheco y eso ahí está la Faria y el presentador Symphony Seed que fue el primero y Aníbal Vázquez el tío de Roberto que era presentador de la Faria nada más faltaba Hugo Adame y yo y ese grupo para presentar ya y Rafi Mercado Rafi Mercado como 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 empresario artístico y Jerry Masucci que fue el socio de Pacheco y Pacheco director Masucci fue el socio de Pacheco el socio de Pacheco que fueron fundadores de la Faria que fueron fundadores que tengo entendido que Rubén Blades tuvo situaciones con él ¿verdad? sí pero está vivo hay que dejarlo todavía así hay que chachearlo maestro eh la Faria al final al final el punto de vista soy yo de la Faria tenemos mucho éxito de la Faria y mucho y mucho eh y tenemos algo que que marcó la lo que es la salsa la idea fue maravillosa según lo que yo he leído ahora la Faria sumó realmente a lo que es la industria de la salsa o restó porque según tengo entendido primero había muchos salceros que estaban incómodos con Faria eso es una dos la Faria no terminó muy bien que digamos había hubieron artistas que salieron que quedaban inconformes que si el pago que no sé qué usted mismo me explicó hace un rato que lo que intentó hacer la Faria con el tema de la salsa en el el crossover en el crossover al final cuénteme de eso la Faria aportó ¿por qué aportó? porque fue la compañía que se dedicó a estudiar el por qué tenemos que buscar un nombre comercial que representara el género haciendo la primera película nuestra cosa latina abordar entonces se comenzó a estudiar el sonido de Nueva York y cuál es el sonido de Nueva York un sonido que los hispanos nosotros allá cubanos puertorriqueños colombianos venezolanos ecuatorianos peruanos dominicanos asimilaramos ese sonido y se dio la mejor orquesta de salsa de todos los tiempos miembro del sello de la Faria ¿qué hizo? digo vamos a hacer la orquesta ideal la orquesta ideal era el ritmo nosotros los músicos decimos ritmo a lo que es la base del movimiento de salsa piano bajo conga timbal bongó tres ese es el ritmo la base para hacer una salsa ok entonces metieron siete directores de orquesta y siete cantantes en esa primera película dirigida por Leon Gatt auspiciada por Larry Hallow el piano Larry Hallow como invitado Ricky Ray ahí hay dos directores en la conga Barreto tres directores en el bongó Roena cuatro directores en el bajo Bobby Valentín cinco directores en el trombón Willy Colón seis directores y director de la Faria Pacheco siete directores los cantantes y mal mirando a dejarlo uno Bobby Cruz de Ricky Ray dos al Alberto Santiago de Barreto tres esto es la voz de Willy Colón cuatro al Alberto Santiago de Barreto cinco y dos cantantes que no tenían que ver ni con Bobby Valentín ni con Roena porque no eran del ambiente neoyorquino los cantantes de ellos y metieron a Santito Colón seis y rescataron a Chófer y Siano siete ahí están esa es la base rítmica y los cantantes los metales Roberto Rodríguez primera trompeta de Barreto Bomberito Salsuela primera trompeta de Pacheco y Larry Spencer primera trompeta dejarlo y los trombones Barry Roger primera trompeta de Palmieri Leonardo Jorge primera trompeta dejarlo y Willy Colón y me faltó Orete Vilato el timbalero de Barreto que era el switch ahí ahí estaba la orquesta ideal de Salsa después que se hizo esa orquesta la familia siguió estudiando y como oficializa el nombre Salsa lo oficializa cuando hace la película Salsa el viernes 24 de agosto de 1973 en el Chantisterio ahí debuta Celia como Salsera incluso Ismael Quintana que no estaba en el primer grupo y ahí la Fania no terminó ese concierto por el lío que se armó con Barreto y Mongo con Mongo que el público se tiró al terreno se robó el timbal el piano cuando el Mongo todo se canceló y se terminó esa película de Roberto Clemente en Puerto Rico ahí se oficializó el término Salsa que es un concepto musical no un nombre comercial no un ritmo por eso Salsa es el nombre para identificar Guaracha Guajuanco Mambo para no estar explicando en los lugares que iban que era eso de quien sale eso porque según yo tengo entendido Pacheco Pacheco la Fania y Masushi ese grupo cuáles son las cuatro patas de la mesa donde se cocinó ese nombre Pacheco número uno Masushi dos Harlow tres y Bobby Valentín cuatro esos son los cuatro las cuatro patas de la mesa donde se cocinó la salsa Maestro el encuentro suyo con todos esos salseros que para para nosotros eso es con Pacheco fue de antología es verdad de antología en el 1970 71 72 Hugo Adames el Monseñor mi maestro Pacheco lo contrató para ir al más de una escuela del Garden con la Fania lo subieron al techo y lo bajaron metido al Monseñor al al podio eso fue espectacular Hugo somos amigos del 69 por ahí que yo le llevo un disco de de Barreto a la onda no a H&G la hora Brava en la J Frankenberg en la Mella y yo iba a Nueva York y Hugo me dijo llévame esa caja de jalao a Pacheco Pacheco era loco con el jalao con el jalao me gustaba muchísimo y yo fui con la cajita a la Fania el 888 de la séptima venida en el cuarto piso a llevar esos jalaos un día más o menos al mediodía cuando yo llegué yo estaba en Audubon en la 172 allá cogí un tren y llegué hasta la séptima y fui a la Fania cuando llego la muchacha le dijo mire yo vine de parte de Guadal de Eugenio Pérez la sala estaba llena de productores cantantes compositores que querían hablar con Johnny cuando llamaba Johnny abrió la puerta y dice Eugenio Pérez digo yo escúcheme señores ven y entré con mi cajita de jalao cuando él le dijo ese muchacho no le tapó le dijo ¿quiere uno? digo no no eso es suyo se comió uno doce y media a una de la tarde yo veo un cuadro atrás que dice la principal personalidad hispana de Estados Unidos las diez y él estaba ahí dijo madre usted está ahí ¿qué pasó? me dice no le hagas caso a eso ¿sabes lo que me dijo? se jodieron los que están allá afuera te invito a almorzar conmigo vámonos abrió su puerta y dijo señores nos vemos a las cuatro y nos fuimos bajamos el ascensor y cuando bajamos a la séptima avenida había un Rolls Royce con la placa que decía Johnny Pacheco sin número Johnny Pacheco y un chofer con su guante que abrió la puerta y Pacheco me dijo entra yo entré y después entró él y nos fuimos a Víctor Café a almorzar en el 52 y Broadway Víctor del Corral un cubano que lo conocía a todo el mundo así conocí yo a Johnny Pacheco tenía 35 años y yo 20 y es cierto que Johnny Pacheco dice que tenía un sentido del humor era un tipo weekly repentista él hacía un cuento y yo hacía otro así nos llevábamos mi papá ok usted conoció a Celia conoció como decía ella tengo una anécdota muy buena de ella cuando estábamos en RMM hacían meeting del staff de RMM y yo me invitaban de aquí yo iba para allá allá estaba Marcantoni Tito Celia Canario Tito Nieves todo el mundo todo lo grande y yo llego con mi maletica de mi hermana y me dice un momentito yo no soy tu hermana ¿cómo que tú eres mi hermana Celia? yo no soy tu hermana no soy nada pero tú no eres mi hermana nada ¿qué te pasa? me dice es que tú tienes demasiados hermanos yo soy tu prima y me hizo un saludo para mi programa que dice mi primo mujer que la pones allá que nadie tiene saludos de Celia ni de Marcantoni yo lo pico mire entre todo esto la salsa todo su éxito todo lo que sucedió con la salsa excelente pero había algo que manchó la salsa y la industria que fue el uso de las drogas en esos tiempos de los artistas cabe destacar que según yo también leyendo y viendo cosas hasta de usted el problema con las drogas de ese tiempo era que era prácticamente algo normal no era como ahora que uno la ve tan mal sino que ellos entendían que eso era bacano era una moda era una moda era una moda ok a mí me tocó recibir de 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 bravo de la droga que vendían recibir una un un bozolito donde tú hay que hará el rollo de cámara ¿te acuerdas? ¿tú sacabas el rollo? sí, sí que era así un potecito así lleno de cocaína de regalo yo veía a la gente y yo no le hice caso tú entrabas a una oficina de los jefes de 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 bicoteca y en la mesa en el escritorio había un plato lleno como que era normal eso normal todo el mundo metía mano y se metía a sus cosas yo nunca lo hice con mi esposa yo iba y nosotros no queremos hasta el punto que Rafi decía una vez allá en Madison Eugenio que se vayan para el otro lado porque todo el mundo iba ahí a meterse en su baño y yo no me metí en el solillo yo no dejaba a mí no me molestaba pero yo nunca gracias a Dios metí mano pero para ese tiempo era una moda una moda era una moda en los baños en todas partes te daban droga en todas las fiestas que no era nada era cocaína y digo no fumaban hierba porque en los sitios no se podía fumar pero afuera fumaba muchísimo y yo nunca yo nunca he fumado ni cigarrillo entonces se vio afectado porque hay algunos artistas que su carrera se vio manchada por eso que tuvieron que ir Fernando Fernando Villarona Raulín Cheo 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 tuvo problemas Héctor Héctor y Marli Vera Efragui Ruiz todos ellos tuvieron problemas que murieron por ese mal pero esa era la moda ok entre nuestros artistas dominicanos no no tiene que ver artistas nada más que se dedique a la interpretación artistas actores sí de todo pero hubo muchas personas de aquí que son figuras de las más queridas por todos los tiempos de nosotros que tuvieron en la salsa maestro y que uno bueno yo me enteré hace unos años creo que fue con usted también de Luisito Martí que tiene salsa muy buena muy buena Kermán Núñez Kermán Núñez tu amigo Manolet Manolet que comenzó allá y y otros tantos como por ejemplo este muchacho que ha sido aparte de Santiago Cerón Rey Reyes uno que que murió por la adicción que era este que este niño que canta el tema ansia 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 ese dominicano murió siento por ti eso fue con Rafi Santi ay Dios mío mi amigo que murió por la droga y y aparte de él tenemos por ejemplo Michel que fue de los primeros Víctor Wilde con con Wilfrido Vargas Wilfrido también tiene salsa Wilfrido Sansón Batalla si Sansón Batalla el maestro Johnny Ventura no Johnny hizo LP entero Coco Valoy también y y el negrito Truman fue gente que tocaron que era la Guaracha Feli de Rosario toda esa gente Francis Santana el negro plebe Tirso Guerrero Joseito Mateo Joseito Mateo que fue el primer cantante del grupo del Gran Combo el primer cantante del Gran Combo fue Joseito usted considera que el que el dominicano o no el no el dominicano en general porque aquí sabemos que muchos pueblos otras ciudades no son tan tan afanados con nosotros como nosotros los capitaleños pero el capitaleño es al cero verdad profesor es al cero aquí hay mucha gente que es enferma con la salsa en Santiago hay mucho en Cafre en Bonao en Pito Acevedo en San Pedro en San Pedro hay muchísima gente que es enferma con la salsa que yo sé que nosotros somos bachateros merenguero pero que en República Dominicana es al cero pero enfermo hay mucha durante durante su trayectoria usted ha generado más de su profesión o de la salsa mire porque le hago la pregunta porque usted no solamente edica un historiador como ya lo dijimos usted ha hecho de todo en la salsa ha sido manager de los mejores artistas no pero te falta musical production después que MP fracasó Tony Moreno el dueño de MP me contrató y quienes estaban ahí Tito Rojas Tito Gómez Pedro Conga y usted también fue yo fui entonces usted mal fui yo que lo metí Puerto Rican Power Mimi Barra Paelo Ruiz porque te amo te acuerdas ni no se agarra ni no se agarra todo eso lo metí yo en este país a mí que se me monos pero claro profesor y me quedo corto y llega Daniel después que pasa el temporal pues yo que le dije ese es el tema no es el que te mandaron fue usted que le dijo lo que te mandaron me extrañara no es eso el temporal la marea ese es el tema es un clásico está comiendo de eso es un clásico todavía está comiendo de eso si usted nunca usted nunca escribió ninguna salsa nunca nada más libro un libro el libro suyo trata de básicamente de como los dominicanos entramos a la salsa exactamente no solamente cantantes todo el mundo en todo el sentido de la palabra locutores bailarines compositores arreglistas músicos cantantes masculinos femeninos los principales y los propulsores que fueron los que hicieron posible que se hiciera la salsa Jerry Masucci Grafi Mercado Tony Moreno Frank Torres Dominicano y otros tantos productores musicales bailarines programas de salsa emisoras todo eso está en el libro está en Amazon usted entra en Amazon y lo puede pedir después de usted aquí ¿quién es que más sabe de salsa? después de mí no antes de mí ¿quién antes de usted? el maestro mío Hugo Adames ah Hugo Adames Carlos José Rosario Rubio Blonde Rubio Blonde una super estrella Rubio Blonde John Martínez Santiago de Jesús Santiago de Jesús todo eso sabe más que yo no no capaz que yo soy el que llego pero yo sabe más que yo ¿usted considera eso? sí a mí me dicen el humilde de la salsa el humilde el humilde el humilde esos son los mejores yo no puedo dejar ese grupito porque son los que me enseñan entre locutores productores de salsa locutores nunca hubo esa competencia aquí nunca se vio eso no pero sí hay un grupo de DJ que también son locutores que están dominando el ambiente a nivel mundial por ejemplo si tú hablas de Alex Sensation allá en Nueva York un taladón y que ahora está pegado ajá que es una estrella una estrella pero aquí yo pongo el siguiente ranking ajá Cornelio Martínez el piloto el piloto padre número uno en animación después por querer ajá al locutor el gato el gato por supuesto después llegan los rubios blot el bacanito que es muy duro trabaja conmigo el bacanito es mi control toda la vida no sirve para nada para el mío yo siempre voy a ver el bacanito al águila yo voy igual Jay Capellano Jay Capellano ese grupo que swing tiene Jay Capellano hombre tiene un swing yo soy maestro de él él me dice maestro ¿J? sí y Héctor Vargas Héctor Vargas Loedi Paul García que sabe poner salsa Rafael Merejo todos esos son del equipo de la sumber potente que lleve yo Chino Méndez Chino Méndez Dios mío una autoridad el ingeniero Mejía entonces son míos todos fui yo que los metí a todos en mi compañía y tenemos que mencionar a Fernando Adame el Mickey que está en caliente aparte de Carlos José y de Nueva York de lo que reside en Nueva York la fórmula la fórmula Pedro Acevedo sí y hay uno que se llama Saoco que es muy duro usted ha ido allá a ¿cómo se llama? hay un sitio allá que es de salsa Pedro a 809 o a 718 o el otro no, no, no la casa de la salsa la casa de la salsa que ahí está el campesino sí mi hermano ese mío el dueño amigo mío sí ¿cómo se llama? que se fue ahora del brother sí, la cambiaron la cambiaron abrió ahora en 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 Girón ¿cómo que se llama? te voy a decir porque ese es un mi gente eh ese el que no va a ir no va a Nueva York no, el que va a Nueva York no va a Nueva York esa discoteca que estaba en en University ahí mismo cerca y cerró y abrió recientemente D-Blast D-Blast un saludo para la gente no, y no hay y el dueño que es hermano mío y Franklin y todos esos muchachos eh no he ido al nuevo pero D-Blast era la 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 discoteca de salsa número uno en Nueva York pero con una cosita chiquitica ahora que es grande ahora que es grande ahora que es grande pero eso era un cuartico era y ahí nos metíamos trescientas gente a beber ahí abajo y para parquearse había que dejar en la bomba eso sí le hicimos una bomba que 10 dólares al tipo y te la guardabas ahí en tu vehículo así digo si no te pegaban un ticket de cien así digo así digo maestro muchísimas gracias para mí un honor haber conversado ha sido un honor para mí estar y próximamente tenemos un programa con a los foques se va a abrir una vaina atención a todos los amantes de la salsa se va a abrir algo Santiago Matías trabajando eso ponte los cables porque va a haber un espacio de salsa si Dios lo permite ¿con quién? en a los foques radio con el mejor profesor con el maestro en 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 la emisora a los foques radio FM muy dura a los foques y ya hemos hablado eso yo quiero felicitar a Santiago porque Santiago se merece una mención especial no solamente porque tiene una audiencia súper potente sino porque se lanzó a una emisora como lo era la emisora de Bolero que fue la que ellos adquirieron y sé que van a hacer un trabajo bueno porque van a mezclar una combinación de la música urbana que es la que está dominando y que vamos a combinar en salsa cuando vayamos por allá esa música urbana con los salseros que eso yo tengo muchas cosas que mezclar para estar acorde con lo que es es el concepto de a los foques de verdad que bueno mire antes de pedir no le pregunte eso usted llegó a conocer a Frankie Ruiz pero yo tengo saludo de él en el programa él me saluda a mí a Eugenio Pérez sigue a preguntar te sorprendí sí me sorprendió y a Héctor la voz tengo saludo de Héctor mi hermano y mi amigo lo conocí aquí en el 70 yo le presté un motor mío a Willy Colón 300 que yo tenía esa motora es tuya digo sí rétamela y se la di y se perdió una hora perdido no sabía dónde está sigue preguntando ¿y a dónde fue eso? aquí en la capital en San Yolú Perú ¿eh? en San Yolú Perú la 22 aquí en Manuel Valdó Gómez donde vivía Pablito Barriga ok Willy Héctor Frankie tengo todos los saludos todos Rubén Blades Rubén Blades sí Celia Cruz sí Marc Anthony nadie lo tiene yo complicado Marc Anthony complicado ¿cuál de los titanes yo fui que traje a Marc Anthony aquí en el país sí conmigo era que andaba yo era el director de RMM lo iba a buscar al aeropuerto y me sentaba en el baño ahí la fumaba cigarrillo en el suelo con él y lo llevaba al hotel lo llevé a Parqueo en la Tiradente Equina eh eh Tiradente con ¿cómo se llama? Roberto Patoriza ahí llevé yo Marc Anthony conmigo ok y lo llevaba a Premio Soberano que era en Cassandra en esa época en esa época y fuimos al After Paris en el Mauna Loa que no no hemos mencionado eso maestro yo soy acroartista usted también falta acroarte sí soy de la directiva ahora mismo de la nueva directiva claro director de relaciones internacionales y si usted sigo mencionando nombres todos me han hecho Oscar de León Irma de Miranda Tony Vega ¿cuál de todos Tony Palmieri cuál de todos era el más el más complicado como persona porque siempre hay uno que es difícil como persona Willy Colón como persona complicado complicado Willy Colón fuimos a Venezuela con la falha al poliedro y estamos en el hotel Caracas Hilton y estamos allá y le digo Willy dame un saludo para mi programa y dice no 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 Eugenio no después del show él no da nada antes del show nos fuimos en la huevo de la falha para el poliedro hicimos el show la baile yo me olvidé de él lo solté en banda claro al otro día que nos íbamos todos a las 6 de la mañana en el lobby me llamó Eugenio vamos a hacer salud y me hizo le salva Willy Colón le invito a que sigan salsa picante con mi amigo Eugenio Pérez y tengo otro que fue muy bueno cuando yo estaba ahí Jerry Masushi el dueño de la falha le dije yo quiero un saludo para ti y me hizo un saludo Jerry Masushi el dueño soy yo y Harlow me dijo yo voy también ellos mismos le hice saludos a todos esos saludos son joyas joyas hermano papo luca papo luca rohena yomotoro barreto vilató todo eso todo eso está ahí todo richie ray bobby cruz están todos ahí eso es para que respeten maestro muchas gracias es complicado conseguir esos saludos no te imaginas lo lo introvertido que son esos tipos con un ego que gracias a Johnny Pacheco lo pudo manejar a todos porque Johnny era el jefe y ellos lo respetaban a Johnny Johnny lo llamó un toño es verdad de ahí ahí y lo escuchaban ¿quién? yo que estaba ahí en los ensayos viendo la vaina picón con su ego así su vaina tengo un saludo de picón de Casanova de todos yo nunca entendí cómo funciona la afania así tantas estrellas juntas porque eso es difícil Pacheco Pacheco fue el artífice sin Pacheco eso no iba porque Pacheco no firmaba Pacheco firmó Willy Colón y Héctor Lavo y fue Pacheco que le recomendó a Willy Colón a Héctor Lavo Héctor Juan Pérez no usted se va a llamar a Héctor Lavo le digo Johnny ¿Y Johnny? militarmente ¿y Pacheco era? ¿quién? mi papá presidencia yo te dije cómo lo conocí tenía el pelo negro cuando yo lo conocí todavía tenía el pelo negro es que estaba jovencito 35 niños y yo 20 y yo 20 mi papá me estuvo de 15 años maestro muchas gracias de verdad wow que bueno wow de verdad la vamos a hacer con Santiago que sí hay que ir para allá atención Santiago pero eso va a ser mi bola que desde que hablé con él le dije tengo a Eugenio aquí y me dije hey saluda a placer a mi hermano lo quiero mucho si yo también de verdad muchas gracias a todos ustedes también por estar aquí muchas bendiciones de corazón que gran conversatorio con esta eminencia esta estrella el gran Eugenio Pérez espero que sigan conectados aquí recuerden suscribirse denle like y comenten muchísimas gracias por estar aquí gracias a todos los que nos vemos gracias a todos los que nos vemos Gracias.